Estamos al otro de la cabeza de un ángel, es muy bien que también nos ha elegido unas palabras que a todos ustedes están a la red y que en las noches de la cabeza hay muchas noches, muchas noches. Además de ella es a la segunda edición del barrio UCM que como te creo que es una edición muy caldífica y una colaboración que sí que es un caso normal de un tan peso en el alimento para conocer la inglés y la luna y la verdad. En este caso probablemente que el día se van más de 500 actos, eventos, foros, se va hablar de la competitividad. Por tanto, de que un día se atractiva también por favor de esta manera. Y también la apariencia de las marcas mundiales es el acto de la rentabilidad durante los últimos años. En el caso de las marcas mundiales es una ayuda en cuanto a ventas, es una de ellas por la que tienen que jugar con la mayoría o más de la ocasión. Tenemos objetos de los que están marcas que ser los primeros nuevos de España en el caso del producto de calidad y el concepto de un nivel muy alto. Eso quiero decirlo porque ha sido mucho mejor para que se vea eso así que las empresas que tienen que hacer en la orquilidad y la parte delante. ¿Otien sabes que también lo que hay en la economía de organizar este tipo de ventas? Todo lo que hay en la zona. Todo lo que hay en la zona. El problema es que el grupo también permite posicionarnos crear una demanda de comunicación. No permite que la persona que tiene una medida pase un buen momento al tiempo largo a la casa especial, diferente de la que es un diario o lo que pueda encontrar cualquier día paseando. Y si me pidió que me ha dado cuenta que había muchas empresas que ha traído a todos sus productivos que han traído, pues, un medio de direcciones y para aquí no le hacen ser muy importante la solución de que percute en los campos de ventrines y en la parte de la matrana y lo que ha sentido es óptima economía, pero que todos necesitan, si queremos. En la segunda edición, si no, para la primera edición, es de que solo va a salir de la foresta, saliendo, pero no voy a ganar y a hacer antes. La primera, la teraparación de la ley, definitivamente, porque son sumadas más buenas, ¿no? Lo que pasa es que también todo lo que hace es un esfuerzo económico y tenemos que aportar una cantidad de ganas de desarrollo de los actos, y este año, que se va a dar un evento, que tiene que ver con la situación que teníamos, lo que está pasando es que se va a necesitar. Todo lo que es en un viaje de los actos, que otros días, que se han encargado, que se han encargado las empresas que están patrocinando y pagando, casi tanto. Eso dice mucho que es una investigación, que no se permite. Es algo para siempre que se les interesa, que como tanto pagan por ello, y a veces que no permite ese tiempo, no significa que pagan por ello. Lo he echado a la prueba para darle a la carta de la ley, que está en el salto y ya está en la pérdida. El salto y ya está en el salto y ya está en el acero de la ley. Lo he echado a la ley para hacer es que les acabamos de dar las horas y ya está en la pérdida. El salto y las demás de la ley para llenar, cuando estaba тысячas, que están alzando y ya está en el salto. El salto y ya está en el salto y se va a quedar 84. Lo que hace es que todos los años que van a dejar que se les va a dejar que se les va a dar 80, del mismo departamento, de todo el municipio que le fuera de otras ciudades del límite, o sea, para pasar no sería tu peor, no va a tener mucho bloquear, es más un material seguro, un material de mucha diversión, pero creo que la gente ha encantado. Muchísimas gracias por su palabra, sé que le falta también en el momento de jugar, nos hace muchísimas gracias.